Brillante número 8 Aquí Duttari Casierra Casierra la perdeo, se viene Miralles Penal dijo Rapalini, para mí se tira Miralles Penal dijo Rapalini Penal para Huracán Ya la vamos a repasar con Miguel Osobi Rapalini rápidamente marcó el punto penal Para mí la inventa Miralles Penal para el Globo Miralles que vuelve a aprovechar Un error defensivo y se tira Se tira y consigue El penal, no pasó nada Bogado, Bogado Bogado Gol 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 De Huracán, Huracán, Huracán Que ya gana 3 a 0 a los 22 minutos del segundo tiempo El Globo arriba, Bogado Para el 3 a 0 ante Sarmiento Poco le importó a Bogado Que no haya sido penal O que en todo caso Que no haya sido infracción La clavó abajo Con solvencia Med calamidad 할 miedo aQUE Men cada uno del Maß o que se convierte en el impacto